Oiga muchachos, se acuerda que yo en estos días les mostré una colección de cuarzos y de gangas Pero todo el mundo me está preguntando, es Paisa, Paisa, ¿cuánto, cuánto? Bueno, aquí hablamos con el hombre y me dijo, Paisa vamos a rematar eso a sus seguidores Vamos a vender eso barato para que se venda rápido Entonces les voy a decir los precios de las gangas y los cuarzos Ustedes me dicen que tal les parece Vean Esta belleza de acá, la más grande Digamos que es la más costosita, por decirlo de alguna manera Esta se está vendiendo en 500 Esto es una belleza Esta otra de acá Estas están 350 mil pesos muchachos Ahí les voy a ir mostrando las gangas y los precios Ustedes me van diciendo que tal les parece Estas de acá La que escoja de estas A 250 mil pesos hasta acá A las que hay, para que miren más o menos Son piedras de gangas Son piedras de gangas De cuarzos naturales muchachos Todo esto es natural A esa belleza Entonces muchachos, si ustedes están interesados Cualquier cosita por ahí me escriben Les voy a mostrar allí los más económicos Esta es también 250 mil pesos Vean esta belleza Estas de acá A 150 En esta así Esto que ustedes le ven pegado acá muchachos Esto es caliche Esto le conoce como caliche Y también es cuarzo Piedra de cuarzo Toda esta así A ese precio 150 mil pesos muchachos Para que se animen ahí Vean Esta ganguita está bien bonita Una belleza Estas ya son las más económicas Estas de acá 50 mil pesos Estas cositas Y vean muchachos Estas 10 piezas La que escoja Por 100 mil pesos La verdad, la verdad Hay un artesano en la calle Y una ganguita como esta Yo las he visto venderlas Nomás una sola En 40 50 mil pesos Una cosita así como estas Estas 10 piezas Usted escoge 10 piezas Las que usted quiera Ya me escribe Yo le muestro las fotos Y se le envían Hay unas piezas muy bonitas Y estas 20 piezas Por 100 mil La que escojan muchachos Acá hay unas piezas muy bonitas Vean Estas son piezas Que uno normalmente Un artesano Las puede vender a 30 40 mil pesos Una persona que trabaja Con artesanías También le sirven estos precios Vean Estas 20 piezas Por 50 mil pesos Muchachos ya saben Me escriben Ahí yo le voy a tomar Fótico a todo esto Les muestro las fotos Usted me dice Me gusta esta Me gusta aquella Y ahí negociamos Esto es que conozca De cuarzos y de piedritas Muchachos Esto es económico Vean Esta bonita Gota de agua Vean Ahí está la colección Muchachos Vean Los que me estaban Preguntando Precios Que paisa Pero muestra Y muestra Y no dice precios Son los precios Estas son las de 250 Bueno Y como yo sé Que más de ustedes Van a decir Pero yo Para qué voy a botar Plata en una piedra Para qué voy a gastar Plata en una piedra Muchachos Según esto Se utiliza Para la elaboración De artículos Tecnológicos Pero Según la leyenda El Feng Shui Dice que esto sirve Para repelar Las malas energías Y absorbe Las malas vibras Que lleguen en las casas Por eso es que Usted muchas veces A la gente Les ve cositas De estas puestas En la entrada De la puerta Sosteniendo la puerta O hay gente Que le ve artículos Como estos Colgados en el cuello En manillas Porque tienen Esa creibilidad Que esto atrae Las malas energías Y repele Las malas vibras Las malas cosas Que atrae la vida Que encuentra uno Por ahí diariamente Y al que cree En todo esto Muchacho Esto le funciona Y le atrae Buena suerte Me dice acá El hombre que vende Me dice que le regaló Una ganguita A un muchacho A un taxista Y que el taxista Le dijo Uy mano Ese día la tuve En el carro Y me fue tan bien Que ya no la quito De ahí Entonces verdad muchachos Todo tiene su misterio